Dice, hey Nos alejamos sabiendo que me querías Ya casi es 7 y ahora aprendo lo que no querías No tenemos la conexión ni por telepatía Querías pegarme un hecho pero te fallo la puntería Nos alejamos sabiendo que me querías Ya casi es 7 y ahora aprendo lo que no querías No tenemos la conexión ni por telepatía Querías pegarme un hecho pero te fallo la puntería No creo que como yo encuentres a otro muchacho Baby eras la musa de mis captions Desde que te fuiste ahora me dan más mention Y esta noche otro culo tacho Es que los engaños cobran factura Y yo vivo pensando en tu figura Sorry si no coincidimos es que la vida me apura Y no podré ver si estarás más dura No sé baby no sé Ahora está difícil que me puedan convencer Ya yo soy distinto ahora ya no vivo en el ayer Está jodido por si tú me quieres ver No sé baby no sé Ahora está difícil que me puedan convencer Ya yo soy distinto ahora ya no vivo en el ayer Está jodido por si tú me quieres ver Nos alejamos sabiendo que me querías Ya casi es 7 y ahora aprendo lo que no querías No tenemos la conexión ni por telepatía Querías pegarme un hecho pero te fallo la puntería Nos alejamos sabiendo que me querías Ya casi es 7 y ahora aprendo lo que no querías No tenemos la conexión ni por telepatía Querías pegarme un hecho pero te fallo la puntería Estás en mis contactos pero no te llamo Buscábamos tu pantilla ahora somos extraños En mi oculto reinan tus fotos en el baño Ya como lo extraño Ahora paso noches porque buena está en tu bubi El sol aquí no sonríe no somos teletubbies A mi nadie me entiende entonces tú Si sin ti me suicidaría y no alcanzo pa' la UCI Nada más te ha llorado Pa' que sepa que los malos también Cantan bonito Puedo aprender Todo el mundo sabe que mi música es ella Pero ya Que se puede hacer pri Toca aprender lo que no querías